Por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación y que promueven los reales cambios, sí, juro. Bueno, tiene antecedentes, me dicen que alojó a Lori Beneson, que quiero confirmarlo si es cierto o no. Hay que ver los sesgos ideológicos también en este tema. Por un Perú para todos y todas, por los hombres y mujeres de nuestra patria que luchan cada día en defensa de sus derechos, por un Perú con memoria histórica, sí, juro. Es un activista, nosotros tenemos informes de inteligencia del grupo de activistas que había, porque acuérdate que su hermano es uno de los chicos de la Cantuta, yo tengo otros informes de inteligencia que hablan de otras cosas. ¿De qué cosas? Con el tema para conversar ahora.